En este vídeo vamos a ver cinco herramientas para ser más persuasivo que el mismísimo Papa Francisco. Pero antes te quiero contar una pequeña historia. Cuando era pequeño recuerdo que yo me iba a la Plaza San Francisco de Zaragoza a vender cromos Adrenalin, porque me acuerdo que en aquel momento me gustaba mucho coleccionar cromos o de Pokémon o lo que sea, y vendía ahí y hacíamos, pues yo qué sé, intercambios con los chavales o lo que sea. Y me acuerdo que en la plaza en la que iba, pues obviamente podías comprar cromos, pagar por los cromos y demás. Y yo iba siempre con mi padre, y mi padre me dejaba un poco a la Bartola y que yo hiciese lo que me diese la gana, y cuando me ponía ahí a regatear con los chavales ya desde, con ocho años o siete años, que yo la vena esa de vendedor la he tenido siempre, pues me acuerdo que me ponía a regatear tal, y que los padres de los niños con los que regateaba se enfadaban muchísimo conmigo, porque decían, oye, pero esto no puede ser, ¿por qué tal? ¿Por qué? Porque realmente desde pequeño mi padre me enseñó esas habilidades de persuasión, y de hecho mi padre se enfadaba mucho con los padres de los chavales, porque decía, oye, no intervengas, déjalos que ellos actúen como tengan que actuar, pero no entres tú como figura paternal a fastidiar el juego, que al final lo que es, porque vender cromos por un euro más o un euro menos, no va a cambiar la vida de nadie, pero te puede enseñar grandes lecciones, como a mí me enseñó, y que mi padre, que le estoy súper agradecido, me enseñó también entendiendo al final de cada venta qué había hecho bien, qué había hecho mal, y en este caso hay cinco habilidades o cinco herramientas que yo, varias de ellas, empecé a utilizar desde joven, y que te animo a que tú incorpores también en tu vida, en el caso de que tengas tu propia empresa o que la quieras crear, porque te van a servir para jugar mejor al juego del dinero y poder alcanzar la libertad de tiempo y financiera que mucha gente quiere. Entonces, mi nombre es Rafa Madorran, en caso de que no me conozcas, soy el líder de una comunidad de jóvenes chavales emprendedores outliers que quieren comerse el mundo y poner sus talentos al servicio de la sociedad. En este vídeo vamos a hablar de eso, cinco herramientas, cinco palancas del deseo, que llamo yo, para poder ser más persuasivo que el mismísimo Papa. Vamos una por una. La primera de las palancas es la escasez, luego la urgencia, los bonuses, las garantías y el naming. Vamos a ir desgranándolas una a una. En primer lugar, la escasez. La escasez es una función de la cantidad. Si tú tienes algo que poca gente tiene o que mucha gente desea, pero que hay poca oferta, la demanda aumenta. Esto lo aplican magistralmente las marcas de lujo. Hemos creado X cantidad de coches o hemos creado X cantidad de relojes o de bolsos o de... Siempre una cantidad limitada. ¿Por qué? Porque esa escasez genera en el ser humano una sensación de, ostras, no sé si lo voy a poder tener en el futuro, voy a comprar ya. Esto es exactamente yo también lo que hacía. Decir, oye, hay una serie de plazas y esto lo puedes aplicar en tu empresa desde ya. Hay una serie de plazas o hay una serie de cromos, lo que sea. Si lo adquieres, no pasa absolutamente nada, pero que sepas que se puede agotar. Eso genera una necesidad de compra y necesidad de, ¡guau! Lo necesito ya de ya. Entonces, esa escasez, súper top. Y sobre todo, lo que mejor funciona es la escasez honesta. Que no tienes por qué mentir y decir, hay una serie de plazas cuando luego no las hay. Que, aunque digas eso, eso funciona mejor que nada, ¿vale? Pero la gente ya en el siglo XXI no solemos, cuando nos están intentando vender y nos están haciendo el truco del almendruco de, no, es que quedan pocas plazas y realmente piensas, pero qué chorra, van a quedar pocas plazas. La escasez honesta de decir, oye, estamos al 90% de nuestra capacidad. Cuando se llenen las plazas, se llenaron y punto, eso funciona muy bien. O decir, vamos a abrir para esta escasez concreta, para este producto, con estos bonuses, con estas características concretas, vamos a abrir una serie de plazas. De esto no vais a volver a ver nunca más en la vida. Puede que veáis con otras características. Eso no se dice, obviamente. Pero que de esto que estás viendo ahora, solamente lo va a ver una vez y demás. Esa escasez funciona mucho mejor porque es algo honesto. Y de decir, o por ejemplo, esto es el siguiente punto del que quería hablar, la segunda palanca, que es la urgencia, que es una función del tiempo. Hemos visto escasez, que es de cantidad, y urgencia, que es del tiempo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, a partir de X día los precios van a subir, en ese momento se genera esa necesidad de, ostras, voy a comprar ahora porque luego si quiero comprar me va a suponer más dinero. Que es bastante lógico. Pero es que los seres humanos hacemos algo que es bastante ilógico, que realmente os va a sorprender. Que es en el Black Friday, cuando las personas compran, a pesar de que el Black Friday suele ser una semana, las personas, el 90%, 80% de las compras, se aglutinan en las últimas cuatro horas del viernes, que es el último día para comprar. ¿Por qué? Pues porque es muy humano esto de dejarlo todo para después. Y cuando vemos esa deadline, que se va aproximando, esa fecha límite, que llegamos, que llegamos, que llegamos, ahí es cuando más fuerza tiene esto de la urgencia de tiempo y cuando más ventas se generan. Entonces, hay muchas formas de generar urgencia. Por ejemplo, tenemos poner una fecha límite, que de hecho seguramente lo veréis en muchas páginas web, que probablemente en muchas de ellas sea falso, y por eso urgencia o escasez falsas funcionan bastante peor, porque la gente esto ya se lo huele en internet, pero poner una fecha límite y una hora límite, y a partir de esta fecha o esta hora va a subir el precio, básico, y seguramente veréis muchos temporizadores en las páginas web, como os digo, o tres, poner una urgencia basada en pricing, de a partir de este tiempo el precio sube o a partir de este tiempo ya no está disponible. Es algo bastante top esto, que también anima a que la gente haga la compra antes. Esto yo con los cromos lo utilizaba diciendo, mira, nos vamos a conocer ahora, puede que no volvamos a vernos, es tu única oportunidad para comprar esto, no sé qué, yo me lo he inventado lo que fuese. Entonces primero hemos visto escasez, luego hemos visto urgencia, vamos con el tercero, bonuses. Esto es algo que yo utilizaría siempre a la hora de vender un servicio. A la peña nos encantan los bonuses, las cosas gratuitas añadidas con lo que sea, nos flipa. Entonces, para que veáis una imagen muy visual de en qué, o sea, cuál es la percepción de un servicio como un bloque que a veces se vende, por ejemplo, en mi industria, en tema estética, si alguien vende un bono de láser, el bono tiene una percepción por parte del público general de decir, vale, es una commodity, de esto hablábamos en otro vídeo, de estamos comprando algo que puedo comparar con el resto de centros y clínicas. Ah, no, pero que es que ahora me pones una oferta desgranada lo máximo posible de, en vez de un bono de láser, las clínicas con las que trabajo, ¿qué hacen? Vendes una sesión de diagnóstico gratuita, un masaje después de la primera sesión, una crema facial para poder llevarte para casa, es algo mucho más desgranado y un poco más elaborado de tal forma que la percepción por parte del cliente es de muchísimo mayor valor y siempre en las ofertas que creamos es con bonuses, ¿por qué? Porque esto es algo que, como decía antes, a los seres humanos nos flipa y siempre hay que poner un precio a estos bonuses que podemos dar gratis o, pero ponerle un valor de, oye, te damos un mini masaje gratis facial que tiene un valor de 20 euros o 30 euros y que la gente vea que se están llevando algo chulo por el hecho de comprar esta oferta de lo que sea, ¿no? Y sobre todo también genera una experiencia guau en el cliente en el caso de que cierres una persona, le dices, oye, este servicio con estas cosas desgranadas cuesta tanto y cuando ya te ha dicho el sí, si luego encima luego le dices, ay, que sepas que por haber comprado tienes estos bonuses, ¿qué haces? Refuerzas la decisión de compra. Súper interesante. Sobre todo, otra serie de bonuses que funciona muy bien es dar evidencias, estadísticas, esto es, o sea, estadísticas de personas a las que les ha funcionado, fotos de antes y después, todo esto también ayuda a terminar de cerrar una venta y sobre todo aumentas la discrepancia valor y precio. ¿Qué es esto de la discrepancia valor y precio? Pues básicamente es lo que la gente está percibiendo como valor y lo que tú les cobras por esa diferencia que hay es por lo que te están comprando. En el momento en el que la gente sienta que el valor está a la altura del precio o empieza a bajar, entonces es cuando cancelarán tu servicio. Por tanto, es imprescindible que intentemos mantener ese valor elevado y también que cobremos lo más alto posible. La cuarta serían las garantías. Las garantías hay varios tipos. La primera de ellas es las incondicionales que son aquellas más fuertes de pase lo que pase, si quieres tu dinero de vuelta lo vas a tener. Esto funciona fantástico porque a la gente le gusta reducir el riesgo lo máximo posible que es para lo que sirven las garantías y sin duda puede servirte para al principio si estás empezando, si no tienes mucho si no tienes mucho récord y muchos clientes con los que estés trabajando, te puede venir muy bien para decir oye, mira, yo en el caso de que no te genere resultados te voy a devolver el dinero o lo que sea, esto funciona súper bien al principio. Las garantías condicionales de si pasa esto, esto y esto te devuelvo tu dinero pero si no pasa pues obviamente me lo he ganado o lo que sea. Esto funciona menos bien pero también funciona y reduces riesgo que es lo que pretenden hacer todas las garantías y finalmente tendríamos y finalmente tendríamos las garantías implícitas de o te consigo resultados si no desempeño no me pagas y luego también están las antigarantías de para productos que consumes que reducen su valor una vez has pagado y has tenido acceso a ese producto si consumes eso pues por ejemplo un brick de leche en el momento en el que lo pagas y lo has abierto y has imprimido un poco pues que lo devuelvas no tiene mucho sentido. Entonces por eso existe también este tipo. Entonces eso sería el cuarto punto las garantías vamos con el quinto que serían el naming para mí lo más importante de todo cómo puedes crear un nombre para tu oferta para tu ya o para la de tus clientes en caso de que trabajes B2B si puedes crear un nombre que es el papel de regalo al final lo que envuelve a la oferta si puedes crear un nombre impactante que llame la atención que tal entonces vas a tener muchas más papeletas de que eso acabe siendo una oferta ganadora. Entonces una metodología que desarrollamos en Market Labs para crear nombres ganadores es una metodología imán y de inventar un porqué M de mencionar a tu avatar y A de anunciar el objetivo y el tiempo y finalmente la N nombrar el contenedor la palabra contenedora de la oferta ejemplo inventar un porqué la I gratis X% de descuento estamos verano primavera especial otoño Halloween especial año nuevo Black Friday mil formas o sea hay mil porqués y la gente se los inventa estos son especialmente buenos los college students los universitarios creando porqués para fiestas juernes universitario taco Tuesday fiesta de lo que sea o sea hay de todo la M de mencionar un avatar pues por ejemplo hombres de la ciudad X mujeres embarazadas del barrio Y personas de tal sitio mil formas pero mencionar a la persona concreta a la que van tu anuncio o tu oferta la A anuncia el objetivo y el tiempo indoloro sin arrugas cara rejuvenecida belleza de Hollywood cuerpo de Kardashian o por ejemplo en caso de tiempo en X minutos en X horas X meses mil formas luego en la N para el contenedor de la oferta tendríamos que el nombre del contenedor de la oferta poner algo como pack tratamiento reto escapada sistema acelerador mil formas luego poniéndolo todo esto junto algunas nombres de ofertas para estética que es mi nicho por ejemplo podrían haber sido que hemos utilizado en el pasado desafío gratis consigue tu cuerpo ideal en 6 semanas 66% de descuento en nuestro plan operación bikini en 12 semanas transformación corporal para mamás en 21 días ahí veis hay varias formas pero con esta metodología imán y utilizando un buen naming para las ofertas sin duda que vas a captar a más clientes que simplemente vendiéndolo con el mismo nombre que lo vende todo el resto del mundo porque creas un aura alrededor de lo que estás vendiendo muy distinto a lo que están haciendo los demás competidores así que con esto acabamos el vídeo recordamos esas 5 palancas del deseo hemos visto la escasez como ecuación de la cantidad hemos visto también en la urgencia como ecuación del tiempo de cómo podemos hacer que las personas sientan que sólo tienen hasta X momento para hacer una compra hemos visto también la importancia de los bonuses que hay que utilizarlos siempre y que hay muchas formas de bonuses y que podemos enlazar la urgencia o la escasez con los bonuses de no vas a tener nunca esta oferta de estas características pero puede que en el futuro lances la oferta principal y cambies los bonuses y puedas volver a utilizar escasez y tiempo y escasez y urgencia en cuarto lugar hemos visto las garantías también para reducir el riesgo del cliente o el riesgo percibido y quinto el naming como forma de crear una oferta con un nombre que nos diferencia de la competencia eso es todo por el vídeo de hoy te dejo por aquí el siguiente para que puedas seguir aprendiendo mucho amor y nos vemos en el próximo chao chao y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!